Hola chicos, bienvenidos un día más a nuestro canal de Empty Mad Hoy se viene un videíto que tela Hace mucho tiempo que no hacemos un vídeo de preguntas comprometidas Uff, ya hace tiempo, eh Ya ha llegado, ha llegado El vídeo que vamos a hacer tiene un nombre, es un tag y se llama tag del placer culpable ¡Suscríbete al canal!